A través de la Autoridad Regional Ambiental ARA, se hizo la entrega en calidad de donación a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 1.117 tablares de madera de las especies de cedro lila y cedro huasca, que servirán para la confección de mobiliarios escolares para los diferentes centros de estudios. El responsable de la ARA manifestó que con esto se va a permitir que muchas instituciones educativas se beneficien con la entrega de mobiliarios y que en los próximos días se volverán a entregar más productos forestales. Por su parte, el profesor Milton Avidon Flores, director de la UGEL San Martín, ratificó su compromiso de continuar trabajando para la educación y que en los próximos días sostendrá una reunión con los funcionarios del INPE para la firma de un convenio y así los internos del penal de Tarapoto puedan elaborar las carpetas. Este es uno de los objetivos también de nuestro gobernador, Pedro Bogarín, en cuanto venimos apoyando a las UGEL a nivel de Moyo Bamba, Mariscal Cáceres, bueno y también de acá de San Martín para la confección de dichos mobiliarios, que hay centros educativos que están padeciendo con algunos mobiliarios que ya no son útiles para la educación en este caso. ¿De qué tipo de especies se va a entregar? Bueno, en esta oportunidad le estamos haciendo la entrega de un lote de la especie Cedro Lila, Cedro Huasca y entre otras especies. Para comenzar en este caso, es el primer inicio para decir que estamos trabajando acá en Tarapoto en ese tipo de modalidades. ¿Qué cantidad aproximadamente? Estamos a un aproximado de 1.117 pies tablares y con la futura entrega también más adelante de otro lote más de productos forestales maderables que ya se están viendo ya los trámites respectivos para la respectiva donación. Tenemos una importante donación que nos está haciendo el ARA a la unidad de gestión de estudio local, en este caso San Martín, para poder tener y cubrir la necesidad de mobiliario escolar que tenemos en la provincia. ¿Ya tiene focalizados las instituciones educativas que se van a hacer acreedores al mobiliario escolar? Sí, estamos en ese procedimiento. No hay que olvidar que producto pospandemia tenemos un incremento importante de estudiantes en varias condiciones que se han trasladado del sector privado, sector público y también un proceso migratorio. Entonces ha aumentado nuestra población escolar y ahí tenemos una brecha que tiene que ver específicamente con mobiliario. Entonces ya tenemos que identificar las instituciones que han hecho requerimiento durante estos meses y a partir de ahí lo vamos en las próximas semanas que empecemos a trabajar este asunto de transformación de esta madera para poder cubrir justamente esa brecha que tenemos ahora. ¿Y en qué parte le transforman la madera para que se haga mobiliario escolar? Sí, estamos también en un asunto muy importante. Estamos coordinando con el INPE. Ellos tienen toda una infraestructura con respecto a equipamiento de carpintería. Entonces estamos trabajando en esa alianza también importante para que a partir de ahí a un costo cero nos puedan transformar esta madera y pronto estamos con el mobiliario escolar que nuestras escuelas necesitan.